¿Qué es la sesión de la Provincia de Nación? El debate del mediodía y se hizo con algunos proyectos menos que otras sesiones. En este caso nosotros presentamos un pedido de informe sobre las rentas especiales del municipio. Vale aclarar que las rentas especiales son fondos que envía fundamentalmente, muchas de ellas, la mayoría a Nación, que son con asignación específica para una obra pública. Es renta especial los fondos que se envió o el convenio que se firmó con Nación años anteriores para el túnel, para las 24 viviendas, para la planta de residuos, para los pavimentos, como puede ser la Vuelta de América que todavía no está terminada, las 10 viviendas municipales, las 24 que se están haciendo frente a las Tres Lunas. Bueno, todos estos proyectos, todas estas obras, muchas de esas inconclusas, están financiadas con rentas especiales. Ahí vamos que la cuenta es muy sencillo para que se entienda. Envían los fondos, tiene que estar en una cuenta bancaria. La obra de esa cuenta se van debitando y se van haciendo los pagos para que se concrete la obra. Ahora, si la obra no está terminada, si ingresó el dinero, tiene que estar la plata que no se usó en la cuenta bancaria. Bueno, ahí nos da una diferencia en los últimos años de más de 6 millones de pesos. Que si lo actualizamos al dólar, porque esto viene de hace muchos años con la inflación y las devaluaciones, nos da mayor a 27 millones de pesos, que no tenemos explicación dónde se encuentran esos fondos. Se hizo más de 10 pedidos de informe sobre este tema en el Consejo Liberante, muchas de esas aprobadas y nunca respuestas, respondidas. Y también se hizo uso del decreto de libre acceso a la información pública, que tiene o que rige el Ejecutivo Municipal, que firmó la Intendente en el año 2010. Se hizo como Frente Progresista, con firma de los partidos de los tres partidos. El Frente Progresista está constituido por la democracia progresista, por el socialismo y por el radicalismo. No tuvimos respuestas. Y también luego el socialismo ha hecho dos pedidos de informes más sobre el mismo tema, que tampoco tuvo respuesta. Lo cual esto nos preocupa, porque en algún momento si esos fondos fueron enviados, la obra no está concluida, hay que rendir cuentas a Nación o a provincia que han enviado los dineros. Y la obra, hay que terminar la obra o devolver la plata. Por lo cual, si no tenemos una explicación de estos 27 millones de pesos, vamos a estar en un problema. Y por ahí los cañadenses o los argentinos estamos acostumbrados que siempre los patos los pagan las gestiones que vienen. Le dejamos deuda, le generamos problemas al próximo Intendente. Y cuando asume, se encuentra que destapa la olla de un problema muy grande que vamos a tener en la ciudad. Al igual que lo que figura en el presupuesto, que son más de 14 millones y medio de pesos de déficit, que en el cual no hay explicación seria de cuáles son los recursos que se van a utilizar para pagar ese déficit que va a tener el presupuesto 2018. Toda esta información, todos estos números, se sacan de las ejecuciones presupuestarias, de las rendiciones de cuenta y de los presupuestos que presenta el Ejecutivo Municipal. No lo sacamos del aire. Tiene fundamento la información en papel firmado por el Intendente que ha enviado este cuerpo y que ha hecho público por los medios de comunicación. Lo cual, que estamos hablando del blanco que presentó el municipio, a nosotros no nos cierra. Bien. ¿Se ha acordado convocar a una reunión a gente del área de Hacienda? Sí, hemos acordado tener una reunión con los técnicos, secretarios de Hacienda o los profesionales que envíe el Ejecutivo Municipal. Nosotros pusimos una condición. La verdad que si eliminamos los procedimientos que tiene el Ejecutivo y el Consejo Liberante de enviar los pedidos de informe de los proyectos de ordenanza que se aprueban o, en este caso, pedidos de informe en un minuto de comunicación que se envíe por escrito, si eliminamos esas formalidades, bueno, estamos retrocediendo y creo que antes de hacer la reunión tienen que mandar la información que solicitamos por escrito para que pueda ser analizada en profundidad, comparada con los datos que tenemos y poder hacer mucho más productiva y fructífera la reunión con los representantes del Ejecutivo en el cual ahí sí podamos sacarle jugo y, en todo caso, poder repreguntar o poder avanzar en el tema en cuestión. De todas maneras, y tiene que ver con lo que usted dice, no hay todavía fecha, no se ha dado una fecha de esa reunión, la van a acordar, la van a solicitar. No hemos puesto fecha, sí hemos condicionado esa reunión a el envío de un informe por escrito. Gracias por ver el video.